Pelón pelo rico casero, de esas recetas que nunca harás pero es divertido verlas Así que ocuparemos tamarindo, el cual lo pelaremos, sí, pela el tamarindo Y con agua le vamos a una remojada para quitarle el polvito o un gusano que traiga por ahí Vamos a quitarle todas las semillas y ahora sí, con agua caliente nos va a ayudar a quitarle toda la pulpa al tamarindo Y ya que le extrajiste toda la pulpa que se tiene que ver como popó de bebé Vamos a preparar acá un bowl con una taza de azúcar y agua hirviendo A la cual le daremos los movimientos mágicos e integraremos toda nuestra mezcla de tamarindo Hasta que tengamos un tonalidad de champurrado Una cucharada de glucosa de maíz no puede faltar, es súper esencial este ingrediente Y mientras preparé un poco de maicena diluida, a la cual obviamente se la vamos a echar a nuestra mezcla Y este es chile piquín, en un mortero lo voy a aplastar y lo voy a colar para que solo quede lo más finito posible Y obviamente integrarlo en nuestra fórmula Vamos a poner en una ollita durante unos 15 a 20 minutos, obviamente sin que se te queme Y vamos a provocar el enfriamiento Ya que está, pues ahora sí solo vamos a rellenar, yo tenía este pelón por ahí y miren qué chulada Sí, ya sé, más caro, más difícil de hacer, pero si lo haces con amor, conquistas a quien quiera